En los cuadrantes sur-norte y este de San Pedro Sula, hay cruces que se han convertido en una trampa mortal para los conductores, en donde ejercen la ley del más fuerte, son atrevidos y veloz. En la 33 calle, a la altura de la ferretería Monterroso, los conductores que vienen del lado sur al este tienen que esperar que no venga carro cerca para cruzar al otro lado. Recientemente la alcaldía instaló un semáforo en el Boulevard del Sur a la altura de la entrada a Chamelecón por la gasolinera, pero antes de esto, los rapiditos del transporte público habían protagonizado muchos choques en esta zona. En el Boulevard del Sur, a la altura de la entrada a la colonia Suyapa de Chamelecón, se encuentra uno de los cruces más peligrosos. Por su amplio espacio, los carros que buscan ingresar a la colonia compiten por quien lo hace primero, arriesgándose a que lo envista a un camión, ya que circula mucho transporte de carga pesada. Otro cruce difícil en el Boulevard del Sur es el que queda antes de llegar a la tabacalera. En el Boulevard del Este, a la altura de Diunza, tanto los conductores que vienen del lado de Megamol y buscan hacer el giro con dirección a la Lima, como los conductores que vienen del centro y cruzan a Diunza, se arriesgan a chocar y en horas pico, atrasan el tráfico vehicular. Sin duda, uno de los cruces en donde se han reportado muchos accidentes en este Boulevard es a la altura de la zona conocida como Maderera Noriega. Al menos una vez al mes se suscita un accidente de tránsito en el cruce del Boulevard del Este a la altura de Agua Azul. Quienes salen del sector satélite y cruzan con dirección a el centro deben ser veloces para no chocar con un carro, una moto o un autobús. El cruce de la 10 calle cerca del Instituto José Trinidad Reyes ha sido una trampa mortal para muchos conductores. En el Boulevard del Norte, cerca de la Plaza Santa Mónica, quienes hacen el giro a la izquierda y lo que buscan cruzar con dirección a las Acacias, se escapan de los choques. El cruce antes de llegar al Quinel, el Sauce, en el Boulevard del Este, también es de alto riesgo. La Alcaldía cerró parcialmente con unos bloques grandes de concreto el cruce a la altura de Sencol en el Boulevard del Este. Sin embargo, siempre se suscitan accidentes. La Alcaldía también cerró parcialmente el cruce a la altura del antiguo edificio de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Pero en esta zona se han dado choques entre carros y peatones. Los conductores que hacen el giro a la izquierda con dirección al centro y los que buscan ingresar a la Riviera Hernández deben esperar un chance para poder hacerlo, porque constantemente circulan buses, motos, carros particulares y hasta carretas de caballo por esta vía.